Siento que has cambiado, nunca viste fría como Vemos que todo ha terminado, sin razón, no encuentro explicación, no hielas el corazón Nunca fuiste un día, no solo mentías, mientras yo creía Tus palabras de amor, pero no, no puedo olvidarte hoy Te extraño amor, sí, una aventura más en ti Un juego fácil por vivir, solo fingí este amor Mientras yo confiaba en ti, amor Me fuiste un día, no solo mentías, mientras yo creía Tus palabras de amor, pero no, no puedo olvidarte hoy Te extraño amor, sí, una aventura más en ti Un pasado tiempo en tu vivir, solo fingí este amor Mientras yo confiaba en ti, oh, sí, una aventura más en ti Un juego fácil por vivir, solo fingí este amor Mientras yo creía en ti, oh, sí, una aventura más en ti Un pasado tiempo en tu vivir, solo fingí este amor Mientras yo creía en ti, oh, sí, una aventura más en ti Confiaba en ti, oh, sí, una aventura más en ti Un juego fácil por vivir, solo fingí este amor Mientras yo confiaba en ti, oh, sí, una aventura más en ti Mientras yo confiaba en ti, oh, sí, una aventura más en ti, oh, sí, una aventura más en ti Amor Gracias por ver el video